¿Qué hay ahí? Es terapia. ¿Lapia? Ah, es pescado. Sí, es terapia. Y a mí me contaron eso, de que a las tortugas se cerraban en un lago, se sacan, hacen de todo, las tortugas y todo eso, y de ahí les pasan a comer. ¡Ay! Yo no volví a hacer nunca más a comer. ¡Ay! Mira las tortugas que están grandes, mirá. Ah, tortugas gigantescas, mirá. Se va a tripar las tortugas como esa, ah mira por debajo un pan de tacada un pan entero completo ay tan linda la chiquitica como tiene la peda ah, somebody's going to come out and take a spray actually no one's at, um, heading for it no one's at, heading for it oh no, 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 no ay no, pero están muy sucias si, pero eso se le pega natural, por eso puede hacer protección para ellas, eso es natural miren las telapias pero cuáles son las telapias son para vender oh, big big, big, big esos no son para vender son para atacar si, 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 si dan ok or o o o yo o sin nos o o o o o Gracias.